¡Uy, pree! Gustavo Ya estamos en el nudo ¿Tienes lápiz para el tisano? Au ¿No está en agar? No estoy en agar! No estoy en agar!!!! No estoy en agar! No estoy right! No estoy en agar!! Estou apagando la suspensidad Valle탈as como yo dejo el campo ¿Can que pudiste su ProfeterNoir? No love Están mal amando Hele, lo dejo por distintas Gnagoy y 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 Hingging, anak ni Jolen, o ni Brad. Anak ni Jolen. Toy Miguel Nez. Hing, di na kakamagmahay, hagi, shout out natin ka. We the Handle Crew. Dagan salamat, mga gaw. Dagan salamat, mga gaw.